Seguimos con festejos y reconocimiento a los papás. Pero bueno, algo que también acá en este día y en Televisión Tabasqueña nos gusta mucho, es reconocer el trabajo de los emprendedores. Tal es el caso de la señora Claudia Rivera, que está con nosotros el día de hoy. Ella viene por parte de Ser Natural. Lo comentábamos al inicio del programa con Jenny Colorado. Lo importante que hoy en día es utilizar productos que sean elaborados sin tantos químicos y precisamente con las bondades de la naturaleza. Productos que van de las cremas, los jabones, desodorantes, shampoo. También tienen aceites, tratamientos naturales, bloqueador solar vegano. Y bueno, muchas cosas más que nos va a platicar la señora Claudia Rivera. Bienvenida a este día. Qué gusto tenerla por acá. Hola, también. Buenos días. Es un gusto y un placer estar aquí con todos ustedes. Empresa o emprendimiento orgullosamente tabasqueño, originario en Comalcalco, me decían. Ahí surge toda la magia en Comalcalco, Tabasco. Cuéntenos. Bueno, la Chontalpa y de manera específica esta tierra tan bella y tan fértil que es Comalcalco tiene muchas bondades con el tema del cacao y eso obviamente es el derivado que es el chocolate. Claro que sí. Ahí veo muchos productos que llevan entonces esto, ¿no? El chocolate. Sí. De hecho, pues hemos tratado de aprovechar al máximo lo que nos da la tierra bendecida de Comalcalco. Comalcalco. Entre nuestros productos tenemos productos elaborados con este maravilloso fruto. Tenemos el champú de chocolate, bálsamo labial y la crema de chocolate. Y próximamente, yo creo que en un mes más o menos ya sale a la venta la crema para peinar de chocolate. Tenemos crema para peinar, esta tiene aceite de oliva, coco, sabi, largan, romero, miel virgen y linaza. Pero también el chocolate tiene muchas propiedades para nuestro cabello. Para el cabello. Claro que sí. Entonces ya para completar la línea del chocolate con la crema para peinar. Este que voy a mencionar ahorita es popular. Yo recuerdo mucho a mi abuelita, incluso que nos hablaba mucho del ungüento de tepescohuite. Así es. Que es buenísimo para muchas situaciones o cuestiones en la piel. Ungüento para hongos en los pies y para cualquier otra infección en la piel. Así es. Todo esto se elabora con productos 100% naturales, me decía. Claro que sí. De manera artesanal. De manera artesanal. Nosotros nos cercioramos de que cada uno de los insumos, plantas, aceites, sea de la mejor calidad. De hecho, pues somos muy estrictos en eso. Si no encontramos, por ejemplo, la miel orgánica, la miel virgen, así para, por ejemplo, el shampoo y para los jabones, no elaboramos el producto. No lo elaboramos. Así es. No. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una línea, un estándar de calidad. De calidad, claro. Y los beneficios que se les dice a la hora de adquirir cada uno de nuestros productos, pues son realmente los que dan, el resultado que dan. O sea, no podemos bajar nuestro producto. No pueden bajarle. Señora Claudia, le quisiera preguntar igual, en el tema de los jabones, leo por acá, jabón íntimo. Así es. Yo creo que este es uso para damas, el de arroz, avena y miel, azufre, carbón activado, que también lo hemos escuchado muy de moda últimas fechas. El tema del carbón activado, del colágeno también y el ácido hialurónico, ¿no? Esto, ustedes los elaboran y para qué se pueden utilizar. Ok, mira, todos nuestros jabones, nuestra línea de jabones, son totalmente libres de sosa. No tienen color ni olor químico. Todos contienen aceite de oliva, aceite de coco, más diferentes ingredientes. Ingredientes, porque, por ejemplo, mencionabas el arroz, el de arroz orgánico, tiene arroz orgánico, avena y miel, sí, es miel virgen. Tenemos el de conchanaca, colágeno y ácido hialurónico, es uno de los especiales porque tanto el colágeno como el ácido hialurónico, lo extraemos del pellejito del cascarón de huevo, de manera artesanal. Ok. Ahí, con eso hacemos el jabón. ¿Y ese sirve para? La cara. Bueno, mira, Damián, el colágeno es una proteína que evita que la piel se deshidrate. Ok, el ácido hialurónico. Se va perdiendo, creo que con el tiempo, ¿no? Exacto, va bajando la producción. Entonces, siempre la industria cosmética en la cara, en el rostro, pero pues les digo a nuestros clientes y a nuestros pacientes, piel pues tenemos en todo el cuerpo. Claro. Y por donde nos vean, tenemos que estar hermosos, ¿no? Entonces, pues nos sirve para todo el cuerpo. Ahora, basta con agarrar un producto de los que utilizamos todos los días, perdón, en el tema de la higiene corporal o personal. Los shampoos, me llama acá la atención, me imagino que agarras una etiqueta y ha de traer cantidad de sodio. Y aquí ustedes dicen que viene libre de sales, shampoo libre de sal. Esto me imagino que también ayuda a que el cabello, pues vaya, no se ponga mal o no afecte, ¿no? Exacto. Nuestros shampoos, si te das cuenta, no sé si alcancen a ver en la cámara, son totalmente líquidos. Eso veo, eso veo que son. Totalmente líquidos. ¿Por qué? Porque son libres de sales, sulfatos. Obviamente tampoco tienen parabenos, ni color, ni olor químico. Un shampoo al estar libre de sal o sulfatos, para empezar, es líquido. Porque esos químicos son los que lo hacen espeso. Estamos acostumbrados al shampoo espeso. Ahora, al estar libre de esos químicos, nuestro cabello queda suavecito. No necesitamos el acondicionador. No necesitamos el acondicionador. Nada más con este producto estamos libres. Oiga, señora Claudia, ¿nos puede compartir redes sociales, algún teléfono si alguien desea más información? Sí. ¿O en dónde encontramos los productos si alguien quiere consumirlos y probarlos de una vez? Claro que sí, nos encuentras en Ser Natural Oficial. Nuestro número de contacto es 933-157-2272. De igual manera, nosotros nos ubicamos en Comalcalco, Tabasco. Nos ubicamos en el Parque Central, viernes, sábado y domingo, a partir de 5 de la tarde, en el Tienguis Campesino, cada 15 días. O al número que les acabo de dar, nos pueden pedir con mucho gusto, les compartimos nuestro catálogo y hacemos envíos a toda la República. De hecho, aquí a Villahermosa hacemos envíos tres veces por semana. Bueno, muchas gracias. Esos vemos envíos a todo el país. A través de estos teléfonos, gracias a la señora Claudia Rivera Díaz, de Ser Natural. Productos precisamente artesanales a base de lo que la naturaleza nos da y sin tanto, o más bien libres de químicos y de cosas que luego nos pueden afectar. Agradecemos la visita y nosotros nos tenemos que ir a la pausa. Regresamos con más a este día.